Hemos caminado juntos, de la mano, durante mucho tiempo. Ahora toca emprender un camino distinto. Un nuevo tiempo con... Retos que sentar, obstáculos que superar y oportunidades que atrapar. Por suerte, en este nuevo tiempo, cuentas con un sindicato que sabe que tú cuentas. Y mucho. CECI. Por ti, contigo, en un nuevo tiempo. ¡Gracias! 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 En primer lugar, muy buenas tardes a todos los medios que estáis aquí para la presentación de este bonito cartel de estas ferias, de nuestras fiestas patronales de 2024. Tenemos con nosotros al artista. Y, bueno, le voy a dar la palabra para que nos explique y os explique, ¿no?, el motivo del cartel, cuando quiera. Bueno, pues, sí, Rubén, Rubén Beltrán. Y, nada, bueno, aquí podéis ver... Representé lo que es la Casa de los Dragones, ¿vale? Y la mujer que representa la Maja de Ceuta, por así decirlo, ¿no? Con el vestido de color verde, como es el fraje regional. Y, bueno, se ven los dragones, el faro del Parque Marítimo, también se puede observar por ahí. Y poco más que observar, la Virgen, que la tenemos aquí, en la esquina, también. Y poca cosa más que observar aquí. Así que, ¿qué más deciros? ¿Qué supone para ti ser el responsable del cartel de las fiestas? Bueno, es un orgullo, la verdad que un cartel mío representa mi ciudad, las fiestas de mi ciudad, es un orgullo. Vamos, no puedo estar más contento de esto. ¿Y más o menos cuánto tiempo tardaste en diseñar? Bueno, me pegué dos semanas y pico, por lo menos, a donde le he vuelto, porque yo soy muy indeciso. Y entre una cosa y otra, esto me gusta, esto no me gusta, y más o menos unas dos semanitas, por ahí, aproximadamente. ¿Por qué ha decidido darle el protagonismo al vestido de los dragones? Bueno, es la puerta de la feria, ¿no?, para así decirlo, pero, claro, he intentado representarla con el edificio original y sacarle los dragones y hacerle un poco más fantasía. Sí, bueno, aprovechando que casi la consejera y Eduardo, tomar los preparativos del recinto ferial, ¿cuándo podemos esperar que ya estén las casetas, las plazas que son desmontadas, y cuándo podrán mantener los caseteros? Sí, bueno, venimos también a lo que es presentar el programa, pero, bueno, para responder a tu pregunta, los caseteros estarán aquí ya esta semana, y, bueno, pues a lo largo ya de la siguiente semana se irán montando y iremos viendo cómo va cogiendo forma el recinto ferial. Así que ya para esta semana se irá viendo el montaje de la feria. Bueno, y si queréis, os parece bien, os hemos traído el programa ya con todas las actividades que están previstas para la semana de feria, que será desde el 29 hasta el 5 de agosto, como ya sabéis, y, bueno, ir destacando, ¿no?, poco a poco, pues cómo van a ir sucediéndose los días. En la primera página, pues tenéis los días que son días sin ruido, que como ya se ha visto, ya hemos podido ver que habéis publicado en los medios, pues será el 30, el jueves 1 y el domingo 4, haciendo coincidir el día 30 de Día sin ruido con el pasacalles y el jueves 1 el Día del Niño, ¿no?, con los descuentos en las atracciones. Ya también las atracciones musicales, que tendremos desde el 29 hasta el 2 y terminando con los grupos de rock, que será finalmente el día 3 de agosto, el sábado, y las asociaciones flamencas locales tendrán sus atracciones el domingo 4. Bueno, el Día del Encendido, y, bueno, aquí tenéis, ¿no?, en el programa, pues cada actuación, los vites, la cabalgata, que saldrá este año también de las murallas reales, al igual que el año pasado, a partir de las 9 y media. El Día de la Cena del Mayor, que será el miércoles 31, y dará comienzo a las 9, como siempre, en el Parque Marítimo del Mediterráneo, y este año también se contará con la actuación del artista local Nazaret, que, bueno, es un lujazo, ¿no?, tenerla otra vez en este escenario. El mismo miércoles será el tributo a Mecano, y, como decíamos, el Día del Niño será el día 1, el jueves, y, bueno, también vienen, ¿no?, en el programa desglosado los precios de las atracciones para ese día. También, bueno, destacar el plano, ya viene aquí el montaje de las casetas, que, bueno, como todos los años, en la calle del infierno, pues estarán las casetas que siempre acompañan. Hay algunas nuevas, algunas que se han adherido este año, y, bueno, podemos decir que con gran satisfacción que vamos a contar con mucha variedad este año y, bueno, que todo el mundo ha quedado satisfecho, la verdad, a la hora de la distribución de los espacios. El día del encuentro con las casas regionales también lo tendremos el día 2 de agosto, a las 10, en el pabellón municipal. La estación de María Peláez, el viernes 2, a partir de las 12, en el auditorio. Y, como decía, pues la noche de pop rock, que ya está cerrado con los artistas locales, será el sábado, a partir de las 11 y el domingo, también a partir de las 12. Y ya, bueno, los actos de la patrona con la ofrenda, que será a partir de las 8, como siempre en la plaza y en el santuario de Nuestra Señora de África. Los fuegos artificiales, que al igual que el año pasado, como la patrona se recoge justito, bueno, se tiene que recoger el día de la procesión, es el mismo día que los fuegos artificiales, porque es el pulmen de la fiesta, pues los fuegos serán un poquito más tarde de las 12, al igual que el año pasado, a las 12 y media. Y, bueno, hablando también de la Santa Misa y de la procesión, pues a partir del lunes 5 a las 12 será la misa en la Iglesia de África y luego la procesión a las 8. Y, bueno, ya terminamos el lunes 5 también con las actuaciones de jóvenes flamencos y amigos del flamenco, que también, pues al igual que el año pasado, también tuvieron su espacio en el auditorio. Y, bueno, también contar, ¿no?, como siempre, con las orquestas y con las bandas locales para animar tanto casetas como el recinto ferial en general. Bueno, si tenéis alguna pregunta para añadir... ¿Tenéis alguna pregunta? Vale. Bueno, muchas gracias.